Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de las 20 equipaciones, de los 20 equipos que componen la Liga Santander 2020-2021 Todas las camisetas de los equipos españoles, eso sí, las locales, ¿vale? Por aquí os dejo el top 5 de las camisetas que a mí me parecen más bonitas, las mejores de esas 20 Y la semana que viene haremos el top 5 de las visitantes, trataremos todas las camisetas visitantes también, las 20 Luego haremos lo mismo con alternativas, el caso es que nos lo vamos a currar Vamos a hablar detenidamente de todas las camisetas y para ello por favor déjate un like, suscríbete al canal, activa la campanita Y dime en comentarios qué equipo te ha gustado, ¿vale? qué camiseta te gusta más y qué camiseta sobre todo te gusta menos Es decir, qué equipo de los 20 que vas a ver, dices, me esperaban más, ¿no? podía haber sido mejor El caso es que quiero que me lo dejes en los comentarios y ahora sin más, empezamos Y comenzamos hablando de la camiseta del Deportivo Alavés, que ya sabéis que está de centenario, que ha cambiado el escudo Y bueno, es una camiseta que los que seáis más fieles en el canal ya la habréis visto porque me encanta Estoy pensando en comprármela y además también la metí en el Top 5, que ya os hago un poco de spoiler Vemos una camiseta que ha hecho Kelme bastante, bastante retro A mí el cuello me flipa, con ese piquito así en azul me encanta Luego las mangas también están aprovechadas con el típico rayado blanco y azul del Alavés La publicidad estropea completamente la camiseta, ojalá la quiden, de verdad, porque queda así no muy mal Y luego vemos detallitos, en la parte de abajo creo que encontramos un 100 del Centenario Y como digo, una camiseta que es verdad que es la típica del Alavés rayada blanca y azul Pero que en este caso Kelme la ha hecho muy, muy retro y a mí me encanta Sobre todo con ese cuello, las mangas, las pretinas, muy, muy chula la equipación del Alavés Pasamos ahora al Athletic Club, otra camiseta que también dije que igual me compraba Aunque es verdad que no me termina de convencer Encontramos una camiseta, en este caso, de New Balance, ¿vale? Típica, igual como la del Alavés, con rayas rojas y blancas Solo que en este caso las rayas tienen un pequeño grabado, ¿vale? Por así decirlo, como... A mí me recuerda un poco como a la música, que sube el volumen y baja Eso es bastante extraño, no he buscado el porqué realmente de esta elección Pero bueno, la camiseta no está mal La publicidad a mí de Kuchabank no me termina de convencer El cuello a mí no me gusta Y bueno, las mangas también las encontramos rayadas Las pretinas no están bien aprovechadas Y por esta camiseta del Athletic Club A mí personalmente se me queda un poco así, así, ¿eh? Vamos ahora con la camiseta del Atlético de Madrid La primera camiseta que tenéis aquí, ¿vale? Y que mañana la analizaremos en el canal Una camiseta que a mí me encanta, ¿vale? Con el cuello este que es brutal, este cuello azul Y lo encontramos los típicos bastones del Atlético de Madrid En rojo, en blanco Solo que en este caso los bastones son como una especie de brocha, ¿no? Pintados así como con brochas, son irregulares Y bueno, no está nada mal, pero a mí no me tendrían de convencer La publicidad dentro de lo que cabe tampoco molesta tanto Pese a que no es la mejor Las mangas también están bastante bien hechas Así me gustan, que no sean solo de un color Sino que estén rayadas Y como digo a mí, el azul me parece un detalle brutal Y por eso, bueno, esta camiseta del Atlético de Madrid La veréis mañana en el canal Porque de las mejores, sin duda, de las 20 que vamos a ver hoy Vamos ahora con la primera equipación del Barça Que yo sé que a muchos os gustará A mí me gusta más que las del año pasado Pero tampoco me termina de convencer El tamaño de los bastones para mí es demasiado grande Me gustan mucho los detalles en amarillo Tanto en el cuello, las pretinas Como en las líneas estas que vemos a lo largo de la camiseta Me gusta también este degradado que hacen Como que los bastones, el granate, el azul Parten como de un negro, ¿no? Como con cuadraditos Y luego ya van cogiendo el color principal Pero es verdad que no sé La veo como demasiado oscura la equipación A veces me gusta más que los bastones Llamen un poquito más la atención En este caso no ha sido así La publicidad de Rakuten Igual en amarillo hubiese quedado mejor Pero bueno, esta equipación del Barça No está nada mal Pero para mí no termina de ser de las mejores Aunque sí que mejor que la del año pasado Vamos ahora con la equipación del Real Betis En este caso la viste capa, ¿vale? En doradito Y creo que queda genial Vemos unas pretinas que es lo que a mí más me impacta Demasiado grandes en blanco No me termina de convencer Es verdad que luego puesta en el jugador queda mejor Pero a mí se me queda un poco así Los bastones los encontramos en distintos tamaños Es decir, como irregulares El verde y el blanco Y a mí la equipación con esas pretinas tan grandes No sé, esos bastones irregulares No me termina de convencer Aunque es verdad que os tengo que decir Que sin publicidad, como la estáis viendo aquí Queda genial Luego cuando le metan publicidad Yo creo que incluso va a empeorear Y lo que sí que me encanta Es que el capa esté en dorado Para mí se le da un detalle Y muy importante que salga el logo de capa Como salió hace dos temporadas No como salió el año pasado El año pasado salió la inscripción A mí me gusta mucho más con el logo Además en dorado creo que queda muy bien Y por esta equipación del Betis A mí personalmente sí me gusta Pero tampoco me parece de las mejores Vamos a ver ahora con la equipación del Cádiz La verdad es que la equipación de Adidas Podemos esperar esto Una equipación clásica Entra en amarillo Cuello en azul Pretinas en azul Y ya está O sea no encontramos nada más La publicidad además que va a vestir Que es D'Afalvet Va a ser en negro Que hubiese quedado mucho mejor en azul Y nada del Cádiz La verdad es que tenemos que pasar Un poco de puntillas Porque es una amistad muy básica Con ese amarillo Con ese azul Y es que no tiene mucho más que destacar La que sí que podemos destacar Un poquito más Es la del Celta de Vigo Con esas pretinas Con ese cuello en blanco Adidas se la ha querido currar Un poquito más Que la del Cádiz Pero aún así La camiseta a mí se me queda Un poco sosa Es verdad que me pasa un poco Como con el Alavés Que me parece bastante retro Y eso me gusta Pero es verdad que No sé le falta algo Le falta algo Las pretinas molan Para mí un poquito grandes El cuello a mí ese me gusta bastante Pero luego en la camiseta El celeste es muy bonito Pero le falta no sé Algún patrón Algún detallito o algo Y por eso a mí no me terminan de convencer La publicidad de Estrella Galiza Como siempre Una de las mejores de la liga Creo que estéticamente a mí Me parece que queda genial Y bueno esta camiseta del Celta Para mí no es de las mejores Pero tampoco es de las peores Y vamos a hablar Con la camiseta de la Sociedad Deportiva Eibar de Joma El año pasado Cinco grandes ligas For las de Eibar Y en este caso creo que Joma Ha hecho muy buen trabajo Con las tres Empezamos hablando de esta camiseta Tipe camiseta de Eibar Con las franjas Demasiado grandes en mi opinión En rojo En azul Mola La publicidad de Avia Es bastante fea De verdad Es muy muy fea Pero bueno Tienen que ganar dinerito Pero bueno Me gusta que los bastones Por lo menos sean lisos No como el año pasado Que eran así como con un degradado Y eran bastante extraños Y pese a que la camiseta No me diga nada Porque tampoco me dice mucho Es verdad que el azul Destaca Y a mí sí que me gusta ese azul Pero bueno La publicidad la fastidia un poco Entonces es como que No está bien Pero es que claro Si la comparas con el año pasado Para mí está genial Por eso con el Eibar Me cuesta mucho valorar la camiseta Vamos a pasar ahora Al Elche Que lo viste Jumel Y encontramos una camiseta Bastante básica de Elche Lo que todos esperamos Yo creo Típica camiseta blanca Con la franja en verde al medio Y es verdad que bueno Pues en este caso Jumel Le ha querido meter Un trocito del cuello en verde Que mola Las pretinas también en verde Que no están mal Mucha gente de Elche Pedía que por la parte de atrás De la espalda También se viese Esa franja característica Sin embargo no va a poder ser Ya que la normativa de la liga De poner los dorsales Le va a obligar A que tengan toda la espalda En blanco Aún así No lo vais a ver bien en la foto Pero en este caso Jumel La quiero meter Como un pequeño degradado Y una continuación de la franja Por detrás A mí me parece que no termina De quedar bien Pero bueno En este caso Hay aficionados que sí que le han gustado Y hemos la camiseta de Elche Bastante básica Pero en mi opinión Siempre bonita Vamos ahora con la camiseta De mi equipo Que soy del Getafe Y en este caso estoy bastante No decepcionado Porque no es la palabra Porque de Joma Siempre tengo el listón muy bajo Pero no me gusta mucho La camiseta que ha hecho Joma Para el Getafe En este caso Sí que me gusta esa azul Quizá demasiado oscuro ¿Vale? En comparación con otros años Demasiado oscuro Demasiado apagado Y luego le metes el negro Y se queda como digo Una camiseta demasiado oscura Para finalizar El cuello Me parece horroroso Me parece horrible Creo que queda fatal A mí no me gusta nada Y cuando lo llevo a los jugadores Es que se les ve medio pecho A mí no Como digo no me gusta Y bueno pues por eso Esta camiseta del Getafe No creo que me la compré Pese a que sea mi equipo No estoy contento Con el trabajo de Joma Y en mi opinión Yo sé que habrá muchos Que discrepéis Tampoco estoy contento Con el trabajo que ha hecho Nike Para el Granada Demasiadas líneas Demasiadas líneas O sea Es que no hay espacio Es que no hay espacio Lo que sí que me gusta Es que el Nike Lo encontramos en azul Luego las mangas en rojo La publicidad de Winamax De las más feas de la liga Yo creo que las más feas Junto con Avia La más fea Se supone que Como dije en este vídeo Iban a quitar las casas de apuestas Veremos si al final de esa liga Se lleva a cabo Y las quitan Porque creo que la camiseta Mejoraría un poco Pero aún así No sé Me parece demasiado sobrecargada Que hace un poquito de daño A los ojos El rojo es un color muy intenso Y si lo mezclas con el blanco Y en líneas horizontales Como que molesta más a la vista En mi opinión Así que nada Para mí la camiseta del Granada Ya veremos si la meto en las más feas La que metí en el top 5 De las más bonitas En el quinto puesto Fue la del Huesca Una camiseta Que me gusta mucho Me gustan mucho Esos dos colores El azul El granate Y además con la cruz esta Que creo que era de San Jorge Mola un montón En la propia cruz Para que no quede aburrida Le meten como un grabado Y creo que queda bastante bastante bien La publicidad además de Huesca No es de las más bonitas Pero tampoco es de las más feas Creo que queda bien Y no sé A mí el concepto de la camiseta Me gusta Los colores me gustan Es un pelín simple Pero no sé Para el Huesca Para volver a la primera división Creo que está bastante bastante bien Vamos a hablar con la camiseta del Levante En este caso La camiseta que ha hecho Macron Aquí la estáis viendo sin publicidad Que creo que queda mejor Macron ha hecho unos pedazos de bastones En azul y en rojo Dándole más importancia al rojo O al granate En este caso lo encontramos en el cuello Lo encontramos en las mangas Y bueno No está mal la camiseta Lo que pasa que a mí No sé Como que Me gustan las otras camisetas De Macron que ha hecho para el Levante Son camisetas Que siempre estoy esperando Porque no sé Me gustan mucho De hecho la segunda Lo mismo igual Me la compro Porque me parece bastante bonita Y como digo No sé Esta camiseta Para mí es un 6,5 No me llega al 7 Pero tampoco la quiero bajar más Quizá los bastones demasiado grande Sin publicidad mucho mejor Y bueno Pues esta es la camiseta del Levante Para la temporada 2020-2021 Pasamos ahora A una de las camisetas Que más estabais esperando Camiseta del Real Madrid Con Adidas Para mí Básica Simple Una camiseta totalmente en blanca Tanto en cuello Como en pretinas No hay detalles Solamente en el costado Y creo que en esta foto No se va a ver bien Hay un poco de rosa Nuevo trabajo de Adidas Bastante simple Bastante No sé Que tampoco quiere arriesgarse mucho Pero bueno Al final los aficionados madridistas Muchos es lo que queréis La camiseta blanca de toda la vida Así que nada Pues me alegro por vosotros Y por los que nos flipan las camisetas Y nos gusta que se innube cada año Pues Nos tenemos que conformar con esto Tampoco es que está tan tan mal Pero sí que se queda un poco básica La que también me parece bastante básica Es la camiseta de Osasuna Para el Centenario Osasuna antes vestía Hummel Pasó a vestir Adidas Para el Centenario Y ha hecho esta camiseta Que sí Bueno Le mete detalles dorados Intenta hacer ahí un poquito de tal Pero para mí Se quedó una camiseta totalmente en rojo Con el dorado La policía tampoco es que me termine de convencer A mí no me gusta Sinceramente Y creo que hubiese sido un acierto Haber metido el escudo del Centenario Como por ejemplo Ha hecho el Sasuolo En lugar del escudo normal de Osasuna Creo que hubiese quedado mejor Ya que habían hecho el escudo Pero bueno Adidas vuelve a hacer un diseño Bastante simple Esta camiseta a mí Para un Centenario Pues no sé Se me queda un poco Porque no termina como la a la vez De emular una retro Y tampoco termina de ser algo novedoso Simplemente una camiseta en rojo Con alguno de ustedes en dorado Para mí muy simple Como ya pasó En la camiseta del Valencia del Centenario Vamos ahora con la Real Sociedad Para mí La camiseta más bonita De toda la liga Como bien dije en el top Que por cierto ya os estoy desvelando En este caso encontramos Una camiseta que ha hecho Macron Para mí Macron De las mejores marcas de la liga En azul ¿Vale? Pero hay dos tonos de azul El azul de la raya Y luego como un trazo que le mete Y creo que queda genial Mangas Y bueno en este caso Pretinas Y cuello Muy bien aprovechados Jugando con el blanco Jugando con el azul Una camiseta brutal Sin publicidad por favor Queda genial Lo malo es que cuando lo meta la publicidad Pues ya veremos Y esta camiseta sí o sí Voy a intentar comprarla Además voy a intentar comprarla original Porque creo que Macron Ha hecho un trabajazo Vamos ahora con la camiseta del Sevilla Que la ha hecho Nike El año pasado Nike Hice unos diseños súper básicos De hecho era un color El blanco Y el Nike en rojo Y ya está En este caso Se ha atrevido un poquito más Con el cuello Con las pretinas Le ha metido líneas así como en diagonal No me gustan las líneas diagonales Nunca me han gustado Y luego lo de las pretinas El cuello está bien Solo que a mí ese cuello No me gusta absolutamente nada Creo que es el que utilizaba El Chelsea Y el Atlético de Madrid El año pasado En las terceras equipaciones O lo mismo me estoy equivocando Pero es muy similar Y me parece un cuello horrible Bastante feo De los más feos Que yo he visto en una camiseta Esto evidentemente va en gustos Pero a mí esta camiseta del Sevilla No me convence por eso Las pretinas en rojo Creo que queda genial La policía de Maratón V Me gusta O sea me gusta como queda Creo que le aporta valor a la camiseta Pese a que bueno Pues sea una marca de casas de apuestas A nivel estético a mí sí que me gusta Entonces bueno Esta camiseta del Sevilla No la suspendo Pero tampoco me gusta Y yo creo que entre los dos trabajos Me hubiese quedado con un híbrido Igual la camiseta del año pasado Con las pretinas Con el cuello en rojo Hubiese quedado mejor En este caso Nike Pues lo ha hecho así Y no sé qué opináis vosotros De esta camiseta del Sevilla Vamos con las tres últimas Encontramos la camiseta del Valencia Que en este caso No vais a apreciar bien Pero tiene como una especie de De líneas por la camiseta Como de rombos La verdad es que está bastante chula Cuello y pretinas en negro Quedan muy bien A mí las camisetas del Valencia Siempre me suelen gustar Cuando se hacen bien No como cuando hizo Adidas La del Centenario Y no sé esta camiseta Estoy pensando también en comprármela Porque como digo Es una camiseta Que a mí me gusta mucho Que el blanco y el negro Se combinen como se ha combinado El cuello me flipa Y luego además Para que no se quede aburrida Le meten en ese patrón Y creo que queda bastante bastante bien La publicidad de Biwin no molesta No sé hasta cuándo La van a poder llevar Pero bueno No está nada mal Y como digo Esta camiseta del Valencia Para mí un buen trabajo Continuamos ya con las dos últimas Camisetas del Real Valladolid Con esta camiseta Tengo sentimientos encontrados Es como que me gusta Pero a la vez no me gusta Combina dos colores Que a mí me encantan Como es el morado Como es el rosa Pero no sé Es como que No sé por qué Pero no me termina de convencer Y mira que las rayas No son los típicos bastones Sino que encima Intentan hacer así como un juego No sé O sea Esta camiseta Igual con el paso del tiempo Le cojo más cariño O la acabo odiando Pero ahora estoy en un punto En el que no sé hacia dónde tirar Me gusta por algunas partes Porque es verdad Que es bastante novedosa Con respecto a las últimas Que había hecho Adidas Para el Real Valladolid Pero tampoco es que me parezca Una super camiseta Entonces No sé Decidme vosotros qué opináis Porque yo estoy un poco perdido Para que no estoy perdido Y para que lo tengo claro Es para de Joma Con el Villarreal La verdad es que a mí Joma es una marca que me encanta Por ejemplo Con Atalanta Creo que hace muy buenos diseños También me gusta mucho Con el Leganés Pero luego siempre Con Getafe y Villarreal Creo que hace diseños Muy muy básicos Incluso más con el Villarreal Y en este caso Lo estamos viendo Camiseta entera en amarillo Sin más Ya está El Joma Y el Pamesa Cerámica En azul Pero una camiseta Totalmente básica A ver Estaría guay O sea Yo por ejemplo Esta camiseta del Villarreal Yo me la compraría Pero porque no tengo Ninguna camiseta del Villarreal Si yo soy el socio del Villarreal Y veo que todos los años Es la misma camiseta Pues dejaría de comprarme La que supongo que lo harán Porque no vemos nada Ni las pretinas Ni algún juego Es verdad que luego La segunda y la tercera equipación Si que se ha intentado Innovar algo más Pero en este caso Como digo No encontramos ningún detalle Y más que nada Es porque el Villarreal Siempre hace las mismas camisetas Yo entiendo que si por ejemplo El FC Barcelona Nike en este caso Está haciendo La camiseta del Barça A cuadrados Luego está haciendo Las líneas horizontales Los bastones así Que eran irregulares No sé Me entendéis Que el Barça siempre va innovando Pues en algún año Tendrán que meter Alguna camiseta básica En plan con los bastones Y ya está En el caso del Villarreal Es que siempre básico Me recuerda un poco al Real Madrid Solo incluso al Madrid Yo creo que innova más Y por eso me esta camiseta del Villarreal Pues no me dice mucho La verdad Así como chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar Un like Una suscripción Activad la campanita Y decidme en comentarios Que camisetas os han gustado más Y que camisetas os han gustado menos Mi opinión La tendréis todos los lunes Vale Todos los lunes Voy a ir hablando de ello Así que nada Que espero que estéis ahí Muchísimas gracias Por ver este vídeo Hasta el final Si os ha gustado tanto Pues os voy a suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Donde también hablamos de camisetas Y aquí debajo te dejo El vídeo Donde hablo de las 5 camisetas Locales Que más me gustan Es decir De estas 20 Cuáles son mis 5 favoritas Pues nada Tendrás que verlo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós